Música Hay muchísimos perfiles profesionales, realmente desde el diseñador, patronista, estilista, asesor de imagen, personal shopper te puedes dedicar a la docencia hay millones de perfiles en el mundo de la moda y es lo que intentamos un poco desarrollar en este evento que se den cuenta de que hay salidas profesionales de que hay un mundo muy amplio y de que realmente Extremadura debería apoyar un poco más en este sentido en el sentido de que tuviera una manera, un lugar donde estudiar donde formarse en esta comunidad porque cualquiera de nosotros que hemos tenido pero hemos querido dedicarnos a la moda nos hemos tenido que ir fuera y eso es complicado porque hay veces que realmente quieres desarrollar tu carrera en donde has nacido y ahora mismo, a día de hoy, es bastante complicado Música En mi caso, a lo que yo me dedico es al sector del lujo el sector del lujo es muy pequeño en cada región pero efectivamente en Extremadura también hay gente con un poder adquisitivo alto y que le gusta el arte y que le gusta la moda y que le gusta el lujo entonces nosotros, de hecho, ahora mismo todo lo que hemos vendido en el último año ha sido aquí en un 90% en Extremadura aunque nuestra idea también es expandirnos a otras regiones pero ahora mismo, en el primer año hemos subsistido precisamente por clientes extremeños Música Música En Extremadura tenemos cerca de 50 blogueras de moda y creo que es bastante importante la labor que estamos haciendo porque nos estamos profesionalizando estamos intentando hacer un contenido de calidad y sobre todo a sumergirnos un poco en el producto que tenemos en Extremadura Se viene profesionalizando el tema blog es un servicio que está gustando mucho a las empresas de moda incluso a otras que no tienen nada que ver pero es una forma de promocionar, de divulgar y de llegar a todos los tipos de usuarios que buscan otro tipo de forma de comunicarse no tan convencional como puede ser la prensa escrita o la televisión, como estamos acostumbrados Música 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 Parece que hay un boom, sobre todo por los blogs los blogs dan una sensación de que las cosas están cambiando mucho pero es muy pequeño ese cambio realmente tiene que extenderse muchísimo más y tiene que ser más institucionalizado y es un boom, sí, hay diferencias tú me hablas de hace cinco años y te digo hace cinco años Extremadura y moda eran dos cosas completamente de dos galaxias diferentes es el momento de hacerlo porque es el momento de que está habiendo avances pero tiene que ser mucho mayor Yo creo que aquí sí que falta interiorizar en la cultura extremeña el diseño en general no solamente el diseño de la moda entonces sí que es verdad que haría falta más eventos donde se nos ponga cara donde se nos permita expresar qué es lo que hacemos y bueno, eso es lo que yo noto que falta aquí en Extremadura interiorizarlo en la cultura y hacer muchos más eventos de este tipo Música Música Tiene que ser un cambio de todas las partes primero yo creo que falta mucha cultura de moda en las personas, en los extremeños es como que no hay mucha preocupación por el diseño, por la imagen, por cambios, por innovación y después tiene que haber un... obviamente también desde el gobierno, desde la comunidad tienen que fomentar, hacer más ayudas tienen que intentar traer otra vez a todas esas personas que nos hemos tenido que ir intentar traerlas otra vez a la comunidad para que haya realmente un movimiento de este sector en Extremadura Música Música Sí que hay un mercado porque hay mucho por hacer yo siempre digo que en Extremadura todavía queda muchísimo por hacer y en el sector de la moda más pero bueno, sí que hay un mercado la gente valora, a la gente le gusta vestir y cuando buscan algo más especial y más exclusivo al final acuden a nosotros Música Es que banalizar la moda es muy banal la moda no es tan superficial como la gente piensa por ejemplo, el sector al que yo me dedico yo soy asesora de imagen y yo intento ayudar a las personas a sentirse mejor por dentro y que ese cambio interior se vea por fuera cuando una persona se sabe sacar partido se sabe poner más guapa el cambio físico externo va con un cambio de personalidad de seguridad en sí misma entonces, por ejemplo, mi sector o mi forma de ver la moda no es nada superficial, es todo lo contrario y eso también es verdad que tiene que verlo la gente no es una cosa... mucha gente piensa no, es que en Badajoz somos personas muy simples muy sencillas de tomar nuestras cañas y salir y eso a lo mejor con el mundo de la moda que es todo muy superficial, muy de fiestas es como que es un sector que no pega con Extremadura eso no es verdad porque la moda tiene millones de lados, de visiones es un prisma muy amplio y puede desarrollarse en cualquier sitio desde Extremadura se logra sobre todo moviéndote y haciendo contactos que además te metas en el sector que te metas siempre al final se acaban encontrando con muchísimo trabajo y luego, bueno, intentando hilar con diferentes personas del sector que en Extremadura hay gente metida en el mundo de la moda y al final entre unos y otros nos vamos ayudando es muy importante hacer piña Sí, hay personas importantes pero es eso que muchas personas, mucha gente incluso del mundo de la moda no saben que son extremeños y tanto ellos tienen que defender que son extremeños fuera de Extremadura como nosotros tenemos que luchar por ellos y porque se sepa que aquí en Extremadura hay mucha gente muy válida que puede tener un nombre y puede desarrollar su carrera incluso internacionalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!